¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Gol! 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 Cerebra con la grada de Alex Mula, salta, y qué papón, qué golazo marcado de Alex Mula, lo has dicho, lo has cantado tú, eso va a puerta. Atención con Bogateng, primera llegada del conjunto al farero, el centro, suave, qué golazo, ¡gol! De Dani Romera para la agrupación deportiva Alcorcón, en el primer minuto de la segunda parte, en la primera llegada del conjunto local. Son cuatro hombres del Rayo, formando barrera, le pega arriba, ¡golazo! ¡Gol! 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 ¡Gol!